¡Suscríbete al canal! Esperanza y expectativa. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Bienvenidos a 90 Central. Muchas gracias. Un día especial. Ya veremos el gol polémico del Raúl Ruiz Díaz y conversaremos con algunos especialistas si está bien o no la utilización de la tecnología para este tipo de casos. Hasta que me digan lo contrario, hasta que Raúl Ruiz Díaz diga otra cosa, fue mudo. Bien, ahora vamos a ver la llegada de la selección a New Jersey. Efectivamente, ya están en New Jersey, ya están justamente bajando el bus antes de llegar al hotel. Los seleccionados nacionales, donde el próximo viernes se enfrentarán a Colombia. Con el ánimo a tope y con el tigre gareca, con todo el entusiasmo del caso. Además, nos presentaremos estas otras noticias. Siguen las reuniones del virtual presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski se reunió con el Cardenal Cipriani, el ministro de Educación y el alcalde de Lima. Buenas noticias para los papás. La licencia por paternidad aumentaría de 4 a 15 días. Buscando a Zarita, desapareció una bebé de tres semanas de nacida. Se la robaron a su madre por una mujer que se hizo pasar por trabajadora de la remía. Y hasta en manos de la justicia, el exgobernador de Tumbes, Gerardo Viñas, permaneció casi dos años en la clandestinidad, acusado de corrupción. ¡Ahora, por favor! ¡Pero! 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 Bueno, y lo decíamos desde el comienzo hasta ahora, hay polémica por saber si el gol de Raúl Ruidías fue con la mano o con el muslo. Gustavo. Bueno, no se han puesto de acuerdo tampoco los árbitros. Perdón, Lorena. Con el muslo fue. Yo no vi el mano, de verdad. Con el muslo. Hasta ahora sí. Raúl Ruidías ya aclarará esto en algún momento. Fue como Maradona, que no lo quiso decir hasta muchos años después. Pero los árbitros mismos no se ponen de acuerdo sobre qué debió cobrarse, cómo se debió aplicar el reglamento en este caso. El minuto 74 quedó para la historia. Ese gol es histórico. ¿Y cómo no serlo si pasaron más de 40 años para que una selección peruana mande al poderoso Brasil a su casa en la primera ronda de la Copa América? Le llaman el gol del escándalo. La mano de Dios al estilo peruano. La decisión final solo estuvo a cargo de una persona. El árbitro Andrés Cunha. Entonces, ¿qué herramientas usó el árbitro uruguayo para validar el gol de Raúl Ruidías? Gol, gol. Gol de Perú que le está ganando a Brasil 1 a 0. El árbitro hace el movimiento cotidiano de girar por el lado del árbitro asistente y señalar el centro. En ese instante es cuando el arqueo brasileño y el número dos se levantan inmediatamente y le empiezan a reclamar. Ante el reclamo de los brasileros, el árbitro uruguayo consulta con los cuatro árbitros asistentes que hay en la cancha. Aquí está Marl. Le dice Cunha. Pero ante la insistencia parece que hace que vaya y converse no solamente con él, sino con todo el equipo arbitral que vendría a ser el segundo árbitro asistente, el cuarto y el quinto. Mientras los árbitros se comunicaban por un audífono y micrófono, ¿se utilizó la tecnología para validar el gol? ¿Existen acaso los árbitros asistentes de video? Es decir, árbitros que visualizan los diferentes ángulos de las cámaras de la cancha para tomar decisiones en casos polémicos. Bueno, señores, la Copa América Centenario nos está utilizando la tecnología usando videos. Seguimos, como siempre ha sido, con las determinaciones de los árbitros en el instante. La decisión del árbitro se basó en la consulta con los cuatro árbitros que se encuentran en la cancha. Si bien, a partir del 1 de junio, la FIFA determinó que el fútbol tendría nuevas reglas e innovaciones, estas no se han aplicado a la Copa América. Para los brasileros, la decisión del árbitro fue la gota que rebasó la copa. Fueron tres minutos de angustia porque todos nosotros también desde nuestras casas no veíamos la repetición. Nadie podía saber qué cosa había pasado. Evidentemente, la consulta misma de los árbitros todavía es un poco confusa. Ahora, ¿por qué no usar tecnología si ya casi todos los deportes le están usando el tenis, el básquet, el fútbol americano, qué sé yo? Es un pedido a gritos que se utilice la tecnología. Yo creo que ya definitivamente se tiene que implantar. De hecho, la FIFA, escuchando este clamor en todo el mundo, puso las nuevas reglas a partir del 1 de junio. Gilberto Hidalgo, que es un árbitro que anteriormente estuvo en la CONAR, en la posición que estaba Víctor Hugo Rivera, a quien escuchábamos, está totalmente convencido de la necesidad de usar la tecnología. Retrocedamos al 22 de junio de 1986. Argentina e Inglaterra disputaban los cuartos de final de la Copa del Mundo. El estadio Azteca fue el lugar donde apareció la famosa Mano de Dios. Fue el gol más controvertido. Los argentinos ganaron ese partido, pero si hablamos de goles polémicos, el francés Thierry Henry también fue protagonista en el 2010. En París, franceses e irlandeses se jugaban el pasaje para ir al Mundial de Sudáfrica y la mano de Enric recordó el capítulo de Maradona. Pero regresemos a la historia de la Copa América en 1995, cuando el peruano Alberto Tejada fue árbitro del partido Argentina versus Brasil. Los argentinos iban ganando hasta que el brazo izquierdo del jugador brasilero Tulio bajó la pelota con la mano y empataron. Este partido se definió por penales y los gauchos fueron eliminados. Para evitar jugadas controversiales, ahora la tecnología brinda herramientas a los árbitros, por ejemplo, las cámaras Ojo del Con. Son siete cámaras que están detrás del arco rodeado. Repercute una señal en el reloj del árbitro. El árbitro mira su reloj y dice y ahí aparece gol. Y entonces el árbitro dice gol y sanciona el gol. Este sistema utiliza una red de cámaras de gran velocidad. El lente sigue la trayectoria del balón y al ingresar al arco, el aviso llega directamente al reloj especial que usa el árbitro. Que el árbitro puede solicitar consulta, va en consulta con árbitros adicionales de video. La nueva reglamentación de la FIFA incorpora el uso de nuevas tecnologías en los partidos futuros. Solo resta aplicarlos. Ver a Raúl Ruiz Díaz al lado de Maradona, a RIF definitivamente nos hace pensar que en algún momento después de esta Copa América vendrá una gran transferencia millonaria para el delantero universitario de deportes. De todas maneras, los que ya están haciendo plata, los que están comenzando a facturar son los textileros de Gamarra vendiendo las camisetas del número 11 de la selección nacional. Es Raúl Ruiz Díaz, o como algunos ya lo llaman, Ruiz Díaz, el delantero que pasó a la historia por marcar el gol que nos dio la victoria ante Brasil y dejó al equipo carioca fuera de la Copa América. ¿Qué se siente derrotar a un grande? ¿Y eliminarlo en una Copa América centenario? No, una felicidad enorme, una alegría para todo un país, creo, ¿no? Creo que nosotros estamos dando todo dentro del campo y estamos viendo el resultado. Es por eso que su nombre ya se imprime en las camisetas más pedidas. En Gamarra, la fiesta ya se vive y ni bien la pulga marcó el tanto, empresarios de diferentes partes del país llegaron hasta el emporio comercial para llevarse la tan ansiada camiseta. Yo soy de Ica. ¿Te la llevas hasta Ica? Hasta Ica. ¿Cuál es el nombre que más estás buscando? De Ruiz Díaz. De Ruiz Díaz, el goleador. El goleador ahorita que hizo el gole histórico, ¿no? Claro. Como sea. O sea, ¿cómo te está pidiendo la gente? Ahorita me van a pedir, de hecho, que Ruiz Díaz y Guerrero también y cueva. Esta semana llegará el nuevo lote con el nombre del goleador. ¿Cuáles son las que más salen, las que más piden? Ahorita, 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 lo que el joven Ruiz Díaz, pero nadie, no tenemos ahorita más. Por tener. ¿Ya la mandaron a imprimir? Ya, acá, tres días y ya sale pan caliente. Las camisetas van desde los seis soles. Está saliendo por mayor, por docenas, hasta 10 soles cada camiseta. ¿Y por unidad que yo vengo a comprar? Ah, 15 soles. Ah, 15 soles. 15 soles. ¿Cuálquiera de los modelos? Cualquiera de los modelos, el rojo y el blanco. El apellido Ruiz Díaz es el que todos quieren llevar en la espalda. Orgullosos de este limeño que ha llevado al Perú a cuartos de final. Pero si usted quiere armar la fiesta completa, no solo necesitará la camiseta. En la casa se llama una bubucela grande y la bubucela mediana. Cada bubucela sale cinco soles y la más chiquita dos soles cada una. Bubucelas, sombreros, matracas, vinchas, todo lo puede encontrar en el mercado central. Y no se olvide de la copa para traerle suerte a nuestra selección. Este viernes, cuando juegue ante Colombia y, por Dios, nos haga gritar gol. ¿Pero quién es Raúl Ruiz Díaz? Un tío cambista fue el que lo recomendó a Universitario de Deportes y, sin saber, cambió la historia del fútbol peruano. Ataca, polo, ataca, polo, ataca, polo. ¡Dite el centro! ¡Rudía! ¡Gol! Este hombre de un metro sesenta y siete de estatura dejó sin aliento a más de treinta millones de peruanos que gritaron un gol que nos devolvió la esperanza y nos cobró una revancha de cuarenta y un años con Brasil. Tu nombre es Raúl Ruiz Díaz. ¿Quién te puso la pulga? No, ni idea, ni idea, no sé. No, no, no tengo ni idea, la verdad. Pero siempre he dicho, cuando me dicen a veces el Messi peruano, siempre he dicho que no me comparen, la verdad. Solo sé que Raúl Ruiz Díaz la verdad. Es el delantero local mejor pagado del fútbol peruano. Creció en Villamaría del Triunfo y es ahí donde a los ocho años se puso por primera vez la camiseta de universitario de deportes. Germán Leguía, gerente deportivo de universitario, lo vio jugar ante la insistencia del tío de la pulga, quien era su cambista. Lo vi dos, tres veces, me pareció un jugador espectacular. Y ahí peleamos un poquito con Juan Reynoso, ¿no? ¿No lo quería? No, no lo quería. Es verdad, no lo quería mucho. Decía que para su forma de juego no era el jugador que está el otro. Su talento lo llevó en el 2012 a la Universidad de Chile, donde en 12 partidos anotó ocho goles. ¡Centro! ¡Y ridíos el peruano! ¡Se estallaron los azules! Luego llegó al Coritiba de Brasil. Volvió al Perú al Melgar para mediados del 2015 regresar a universitario. Quiero seguir mostrándome y ganármela. Yo quiero ganar la oportunidad, nada más. No reclamo nada, ni pido selección, ni nada. No, al contrario, yo quiero demostrar. La pulga sin ser titular ha anotado este año para la selección dos de los goles más importantes. El empate 2 a 2 de Perú ante Venezuela en el duelo de las eliminatorias Rusia 2018. Y este gol que, aunque mano o muslo, eliminó al pentacampeón del mundo. Bueno, parece que hubiésemos salido de lo difícil, pero recién ahora viene lo difícil, que es la parte de eliminación. Vine Colombia. Sí, definitivamente sorteamos la parte de grupos. Nadie esperaba que le pudiéramos ganar a Brasil. Es un resultado que probablemente no habíamos merecido en el partido, pero no importa. Ya se ganó. El viernes jugamos contra la selección colombiana. El equipo ya está en Nueva Jersey, donde también hay muchos colombianos cercanos. En Queens está la más grande colonia de colombianos. Así que va a ser un partido con los peruanos de Nueva Jersey seguramente muy intenso. Ya están ahí los nacionales. Tras el histórico triunfo ante Brasil, la selección peruana arribó a Nueva Jersey para preparar el duelo ante Colombia. Con la reciente clasificación, la blanquirroja se convierte en el único país en haber alcanzado cuartos de final en todas las ediciones de Copa América desde Bolivia en 1997. Incluso superando esta instancia en tres ocasiones. Sin problemas de lesiones o suspendidos, los futbolistas que no jugaron o disputaron pocos minutos ante Brasil entrenaron en el campo en la Universidad de Moncler. Mientras el resto hacía trabajos en el gimnasio del hotel. La última vez que Perú y Colombia se vieron la cara en una Copa América, nos remonta a Chile 2015. Cuando el empate a cero permitió a la bicolor clasificar segunda en su grupo. Pero Ruiz Díaz no ha sido el único héroe de la selección peruana en esta victoria frente a Brasil. Pero Galese, el portero, ha sido una de las grandes figuras de la selección blanquirroja. Pedro Galese. Sin duda se ha hecho merecedor de ser reconocido como el mejor jugador en la victoria de la bicolor ante Brasil. En Lima su tía está más que orgullosa. Pero él ha estado bien, bien, bien concentrado, que no ha dejado que entre la bola. Por eso que él se siente contento, satisfecho de todo lo que ha podido hacer. Ella guarda los más preciados recuerdos de su sobrino como fotografías de niño y esta camiseta. Esta es la primera camiseta cuando fue convocado a la selección del Perú, de fútbol. En la pared de su sala tiene un póster de toda la selección peruana. Además, lo reveló cómo era el pequeño Galese. Se ponían a jugar acá en la puerta, mi puerta la agarraban de arco y hacían una bulla que los vecinos se quejaban. Señora, que su sobrino, que están haciendo mucha bulla, que mis hijos no pueden dormir, porque hasta las 11 de la noche se quedaban peloteando. Sonia, como todos los peruanos, esperamos que este viernes la selección peruana nos traiga una nueva alegría. Y por supuesto, que Galese defienda a capa y espada nuestro arco, como ya muy bien lo ha demostrado. Pedro, te deseo mucha suerte, que todo te salga bien, bastante concentración, yo sé que tú puedes. Están hablando de Galese ya en el resto del mundo. Pero no solamente acá vivimos apasionadamente esta victoria. Se imaginan a los peruanos que viven en Estados Unidos, que estuvieron en Boston, viendo la bicolor. Realmente hay imágenes muy emocionantes detrás de cámaras de este partido. ¡Euforia, gritos, risas, con parrilla incluida! Los hinchas peruanos en Boston armaron tremenda fiesta, pues la clasificación en la Copa América Centenario fue histórica. El mundo fue testigo de cómo Perú derrotó a Brasil y lo eliminó de la Copa. La emoción fue hasta las lágrimas, simplemente no lo podía creer, vestido de rojo y blanco, con su gorro que destacaba el escudo peruano. Un fanático peruano lloraba y se tapaba el rostro con la bandera blanquirroja, al ser testigo que después de 41 años, Perú triunfó ante Brasil. Finalmente miró al cielo, Dios mío, ganamos. Estas imágenes han dado la vuelta al mundo. Hasta el hincha brasileño felicitó a Perú. Está pierde de uno a cero. No es muy malo. Alguien tiene que ganar, yo estoy feliz por Perú. Y el colombiano también opinó. Bueno, sigue siendo difícil, pero yo prefería a Perú que Brasil. Es malo. Brasil no mostró juego, entonces premió a Perú. Los hinchas peruanos seguían festejando. Estuvo un poco fuerte, pero nosotros fuimos mejores ahora. Ahora nos toca jugar. No tengo tiempo desde más fuerte, pero vamos a ver ahí, papá. ¡Vamos arriba, arriba Perú! Salían del estadio de Boston gritando Perú. Y así se vivió la victoria de Perú ante Brasil. 41 años, ¿no? Cubillas, Casareto y Sotil ya tienen herederos. Ahora, esto del uso de la televisión ya lo vivimos en algún momento. En el 2003 comentábamos un partido de Víctor Hugo Rivera, actual presidente de la Comisión de Árbitros, vino a nuestra mesa de conducción a ver la jugada, si fue o no fue una determinada acción. Vamos a que él nos cuente esa historia. Es la jugada que todo el mundo comenta. Ruy Díaz anotó el gol del triunfo, pero la polémica se encendió con la intervención de la tecnología en el fútbol. Curiosamente, el Perú fue el segundo país en el mundo donde se utilizó un video para validar un gol. Sucedió en el 2003 y el árbitro fue Víctor Hugo Rivera. Tiro libre Martín Vázquez, ingresa el gol, yo estoy en una buena posición, señalo gol, el asistente Juan Zulca, que se desplaza y retrocede, ahí empieza la duda, la duda empieza la duda, y yo me acerco a él, converso con Juan Zulca, yo le digo, para mí es gol, para mí no la vi totalmente clara, yo doy válido, se acerca Iván Chan, que fue el cuarto árbitro, y me dice Víctor Hugo, he visto en la televisión, fue gol. El detalle en la toma de decisión fue que no le prestó atención a su cuarto asistente, como es que estaba tan seguro que el balón había ingresado al arco. Ya en el camerino, ya conversábamos, se había acercado a la cámara y había visto, y que nadie lo había visto a él que había visto. O sea, él se acerca a un camarón. Sí, y él dice, a mí nadie me ha visto, ¿qué he visto? A pesar que hizo justicia, como él señala, fue sancionado por la comisión de árbitros. A raíz de eso, en mi equipo arbitral fuimos sancionados unas cuantas fechas, porque estamos hablando del 2003, que estaba prohibido totalmente utilizar la tecnología. Bueno, un gol polémico que acá celebramos al final, pero en Brasil le debe estar generando ir a Sandra. ¿Dunga se va o se queda? Toda Victoria tiene una derrota, son los dos lados de la medalla. Ya nos tocaba, ya. Bueno, a Brasil en esta Copa América decían que no les importaba mucho, pero perder seguramente les ha fastidiado y bastante. Siempre que pierden, a los brasileños les molesta. Lo que pasa es que ellos priorizaron los Juegos Olímpicos. Neymar no ha venido a esta Copa América para poder jugar los Juegos Olímpicos, pero evidentemente eliminados por Perú. Es algo que a Brasil le duele mucho, no se lo esperaban. Y Dunga está en riesgo, no solamente por perder, sino por jugar tan mal. Vamos a ver qué reacciones ha habido en Brasil. La eliminación ante Perú ha significado para Brasil tocar fondo. Por primera vez en los 100 años de la Copa América, el scratch quedó fuera de los ocho mejores del torneo. El diario Lance tituló como vergüenza el resultado ante la Blanca y Roja. El Correo Popular afirmó que los jugadores protagonizaron otro episodio vergonzoso en su reciente lista de humillaciones. Por su parte, en Globo Sport destacaron un video en el cual indican Neymar se divertía en Las Vegas mientras Brasil jugaba con Perú. El mismo delantero del Barcelona publicó en su cuenta de Instagram un mensaje de apoyo a sus compañeros. Además, indicó que ahora otros empezarán a hablar bobadas. Los ojos apuntan hacia el entrenador Dunga, quien este martes tendrá una reunión con los directivos de la Confederación Brasileña de Fútbol. Continuamos con ustedes viendo cómo se vivió en el mundo, cómo se relató esta conquista peruana. Ataca Polo, ataca Polo, ataca Polo, viene el centro. ¡Rudía! ¡Gol! No fue con la mano, no fue con la mano. Pero qué les importa a ustedes, hinchas peruanos, para que exploten la garganta peruana, para que exploten los corazones, para que lo que es cagareca. Eso miran en línea de rojo, porque creo que Saúl es Ruidía, que la metió con la mano. ¡Gol! 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 ¡De Perú! Saca centro y aparece Ruidías. Reclama a los brasileños que fue con la mano. Saúl Polo, in the box, looking to cut it back, and it goes in. ¡Gol! Polo mete el centro, ¡de Perú! ¡Ruidías, Allison, pide mano! Pero Brasil ha atentado el resultado desde el minuto uno. Perú se animó 20 minutitos. ¡Gol! ¡Gol! Vuelvo en unos minutos más con ustedes, porque ha sido un domingo fantástico para el deporte peruano. Nos fue bien en vole, en atletismo, hasta el levantamiento de pesas la rompimos y nos hemos clasificado con un deporte más ardido 2016. Aquí en unos minutos vuelvo con ustedes. El virtual presidente electo Pedro Pablo Kuczynski sigue recibiendo la visita de diversas personalidades en su vivienda en San Isidro. Hoy se reunió con el cardenal Juan Luis Cipriani, el alcalde de Lima, Luis Castañeda Alosio, y el ministro de Educación, Jaime Saavedra. Luis Castañeda Alosio fue el primero en llegar a la residencia de Pedro Pablo Kuczynski. El encuentro duró más de una hora y a su salida, el alcalde de Lima dio algunos alcances sobre los temas tratados. Lo que hemos concentrado fundamentalmente es la relación gobierno central-gobierno municipal. Usted sabe que en este momento no ha sido de las mejores con el gobierno actual. No creo que sea concebible, ninguno de los dos pensamos en ese sentido que haya diferencia o divorcio entre los mismos. La seguridad ciudadana y el transporte público también fueron priorizados. Castañeda dejó atrás el entredicho que se generó por su abierto apoyo a Keiko Fujimori en la segunda vuelta. Yo no soy nadie para aconsejar absolutamente a nadie. Cada uno tiene su propio criterio y yo lo respeto. La ex-candidata Keiko Fujimori es una gran persona a la cual tengo mucho precio. Muchas gracias. Durante la tarde, un grupo de niños sordomudos quisieron saludar al virtual presidente, pero solo lograron hacerlo desde la calle, al igual que el doctor Ciro Castillo y una dirigente defensora de los animales que le llevó un cachorro de regalo. Las actividades agendadas continuaron con el ministro de Educación. Jaime Saavedra salió en su vehículo para evitar declarar sobre la posibilidad de continuar en esta cartera durante el gobierno de Peruanos por el Cambio. Sin embargo, Pedro Pablo Kuczynski sí se pronunció. No, eso fue una reunión solo para entender lo que pasa en el sector público de educación, nada más. El cardenal Juan Luis Cipriani coincidió con este encuentro, aunque su reunión con el virtual presidente de nuestro país se extendió por media hora más. No hay motivos para estar en contra de uno y a favor de otro. En eso le pediría también a ustedes que traten de poner el Perú encima de todas las alternativas, que es lógico que sean diferentes. Pero no hay odios ni hay enfrentamientos. Ha habido sus cosas. Buscar un gobierno de consenso, ¿cree usted? ¿De repente extender ese pedido también a Keiko Fujimori? Claro, a todos, a todos, a todos. El líder de Peruanos por el Cambio tuvo su último encuentro del día con los representantes de la Confiep. Martín Pérez señaló que promoverán una agenda social. Yo no creo que debemos hablar de co-gobiernos, pero sí creo que debemos hablar de un nivel de consenso respecto a una agenda mínima de país. Creo que debemos incluir no solamente al partido fujimorista, sino también al partido de la señora Verónica Mendoza y a todos los demás partidos. Se tiene previsto que en los próximos días Pedro Pablo Kuczynski se reúna con el presidente Ollanta Humala. La congresista Marta Chávez vuelve a estar en el centro de la polémica. A pesar de que Keiko Fujimori reconoció su derrota en la segunda vuelta, la parlamentaria cuestionó el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski. Veamos qué respondieron en las filas de Peruanos por el Cambio. El polémico comentario con el que Marta Chávez puso en tela de juicio la forma en que Pedro Pablo Kuczynski obtuvo la victoria electoral fue respondida en pleno por los PP Causas. En las redes, la legisladora fujimorista señaló Aún cuando creo que Rui Díaz no metió gol con la mano, no tengo duda que PPK sí ganó la presidencia con metida de mano y no la de Dios. Quien tiene que responder en todo caso es el jurado nacional de elecciones y la OMP. Nosotros ya estamos en otra etapa. Queremos tender puentes para lograr gobernabilidad en el gobierno que inicia el 28 de julio. Tras la reunión que sostuvo con Pedro Pablo Kuczynski y los 18 congresistas electos de Peruanos por el Cambio, Vizcarra informó que iniciarán una serie de viajes al interior del país desde la próxima semana. La prioridad va a ser recorrer el Perú para agradecer la votación que ha permitido ser electo como presidente de la República, pero dividido en macroregiones. Un viaje a la macroregión sur, a la macroregión norte, al oriente, al centro. Es decir, ¿cuándo empezarían estos viajes? Eso es a partir de la próxima semana. Sobre la conformación del gabinete de ministros, Mercedes Arau dijo no tener problema alguno en encargarse de la cancillería. ¿De canciller? No, yo no tengo ningún problema en la decisión en la toma del presidente electo. O sea, nosotros estamos tranquilos. Obviamente, el señor Torne ha sido elegido ya y ha sido anunciado por el presidente y eso ya está con toda la tranquilidad y muy contentos porque además es un reconocido economista. Aunque varios nombres especulan para los otros ministerios, lo cierto es que Pedro Pablo Kuczynski recién revelará en dos semanas que se ocuparán las 19 carteras de su gabinete. Tras permanecer en la clandestinidad cayó en Ecuador el ex gobernador regional de Tumbes Gerardo Viñas. Integraba la lista de los delincuentes más buscados y por su captura se ofreció una recompensa de 100 mil soles. Subido de peso con unos frondosos bigotes y meditabundo fue capturado en Ecuador el ex presidente regional de Tumbes Gerardo Viñas Dioses. Viñas permaneció casi dos años escondido en Ecuador en donde grabó hace unos meses este video desde la clandestinidad. A todos ellos decirles que pronto volveré. Y volverá sí pero esposado. Agentes de la Dirandre del Perú y apoyados por la policía ecuatoriana lograron ubicar a Gerardo Viñas en una casa del barrio de Nueva Aurora en el sur de Quito. Luego de una breve audiencia se definió su expulsión de Ecuador. Resguardado por agentes ecuatorianos Viñas fue trasladado al local de la de Interpol que en las próximas horas lo entregará a las autoridades peruanas para ser juzgado en nuestro país. Pronto volveré que me voy a poner al Estado de Derecho porque creo en la justicia y no me voy a evadir porque soy inocente. Esta fue la última aparición de Viñas con cejas depiladas y parecía haberse sometido a una cirugía plástica. Ahora con menos pelo ropa deportiva y sin esa confianza que mostraba en la clandestinidad se le ha llevado a responder ante jueces peruanos a un total de siete órdenes de captura y casi 40 procesos penales en su contra. El expresidente regional de Tumbes figura en una lista de los 15 personas más buscadas por la policía peruana y se ofrecía por él una recompensa de 100 mil soles. A Viñas se le acusa de lavado de activos de asociación ilícita para delinquir. El monto que habría robado al Estado peruano es cuantioso. Solo en bienes incautados al expresidente regional se cuentan ocho casas, 29 hectáreas de terrenos y una decena de autos de lujo por un monto superior a los tres millones de dólares. La situación de Nadine Heredia se complica tras el testimonio de un militar venezolano que asegura que le entregó dinero para la campaña presidencial de 2006. Su abogado desmintió esta versión y negó que existan argumentos para que se dicte el impedimento de salida del país en su contra. El dinero utilizado en las campañas presidenciales La declaración que ahora complica a la primera dama corresponde a un militar venezolano convertido en colaborador eficaz que dijo haber entregado 600 mil dólares en manos de Nadine Heredia. La versión citada por un medio escrito y que habría sido recogida por la fiscalía asegura que el dinero fue enviado por Hugo Chávez para la campaña presidencial de Ollantumala en el año 2006. Informes policiales que dan cuenta que nunca existió un supuesto incidente de ingreso de dinero al Perú en el año 2006 e informes de la Cancillería. Según el abogado de Nadine Heredia Eduardo Roy Gays no existen argumentos para calificar a la pareja presidencial como cabecillas de una organización dedicada al lavado de activos. O sea, el Partido Nacionalista se formó para eso y de casualidad llegó al poder y de casualidad entonces el presidente de la República es ahora presidente de la República y eso fue un hecho del azar porque según el fiscal es una organización dedicada a lavar activos. El letrado también calificó de absurda la versión del ex nacionalista Pedro Santos que denunció haber sido retenido varias horas en Palacio de Gobierno para que reconozca haber hecho aportes de campaña. ¿Por qué no se denunció en su momento? ¿Por qué no se denunció? Si es que realmente existió una retención de una persona no, eso es falso. En la misma línea dijo que no hay razones para dictar impedimento de salida del país en contra de la primera dama como solicitó al fiscal Germán Juárez Atoche. Tiene domicilio conocido sus hijos estudian en el país su propiedad que es su casa su domicilio está en el país la cuenta esas que tienen en el extranjero. Argumentos que serán evaluados en una próxima audiencia en el poder judicial. Esta noche sicarios dispararon contra conductor de un vehículo en Villamaría del Triunfo y se dieron a la fuga. Copiloto sobrevivió al atentado. Como trabajadora de la RENIEC se roba bebé de 10 días de nacida con el cuento de la inscripción. Y en Francia sujeto fuera de control acuchilla y mata a un policía y a su esposa por varias horas mantuvo de rehén al hijo de sus víctimas. La delincuencia sigue imparable en nuestra capital. Esta noche una banda de sicarios interceptó un auto y mató a balazos a uno de sus ocupantes. Se investigan las causas de este crimen. Buenas noches Lorena y Raúl. En estos momentos nos encontramos en la cuadra 5 de la avenida Salvador Allende en Villamaría del Triunfo. En este lugar el conductor de este vehículo ha sido baleado. Según testigos él venía por esta calle llamada Girón el Carmen y era perseguido por una motocicleta lineal donde iban dos sujetos armados. Él en su intento de escapar llegó hasta esta zona en Salvador Allende y chocó contra ese muro. Fue en ese lugar donde los sujetos le dispararon. Él ha sido identificado como Eleuterio Perfecto Mamani Pomaleque aproximadamente de 60 años. Él fue trasladado de emergencia al hospital María Auxiliadora. Hasta aquí llegaron la policía para investigar las causas de este atentado que también se produjo una balacera asustando a mucha gente en la zona. Cabe destacar que este incidente ha sucedido a solo metros de una estación de los halcones de la policía quienes según testigos lamentablemente no hicieron nada para perseguir a estos sujetos que se fugaron por la avenida Salvador Allende. adelante con ustedes. Gracias por la información y fingiendo ser una trabajadora del RENIEC una mujer robó a una bebé de solo días de nacida. Los desconsolados padres piden ayuda para encontrar a la menor. Es el pedido de una madre desesperada. Su primera hija, su pequeñita de solo 25 días de nacida fue raptada. Ella me dijo que era de la RENIEC que me lo dieran los papeles lo que te dan en la posta para que haga el papeleo. ¿Usted le dio todo? Yo le he dado. Según María Santa Cruz madre de la bebé la falsa trabajadora de la RENIEC la acompañaría a inscribir a la menor. Durante el trayecto ingresaron a una galería de ropa como se ven estas imágenes de las cámaras de seguridad donde María cargó por última vez a su hija. A las 3 y 50 de la tarde del último viernes ambas ingresaron al local. La raptora incluso se cubría el rostro con una gorra y una bufanda. Después de unos segundos salieron. La mujer continuaba tapándose. Y en tratamos de la galería dos cuadras me quitaron a mi niña. O sea, me dice préstame, ¿no? Aprovechándose de la inocencia de María la mujer cargó a la bebé y aprovechó un descuido para desaparecer. Pero la policía ya investiga el caso. Interrogó a una vecina que fue el nexo entre la raptora y María y realizó un identifán. Los desconsolados padres acompañados de sus vecinos del asentamiento humano Alto Trujillo en Trujillo solo esperan que las autoridades se encuentren a la pequeñita a la brevedad posible. Lo que sería en cuestión de días dado que las cámaras de seguridad captaron el rostro y la fisonomía de esta raptora. La licencia la licencia remunerada por paternidad podría cambiar para que los padres se involucren más en la crianza de sus hijos. El Ministerio de la Mujer propone ampliar el tiempo de licencia laboral para los hombres de 4 a 15 días. La propuesta ya está elaborada y será enviada al Congreso para ser debatida. Fue anunciada en el marco del lanzamiento del mes de las paternidades afectivas y corresponsables. Así se respetará el derecho del padre de acompañar a su hijo en sus primeros días de vida. Y otro motivo más de orgullo para el Perú. El restaurante central del chef Virgilio Martínez fue elegido el cuarto mejor del mundo. Por segundo año consecutivo el local Miraflorino se mantiene entre los cinco primeros del ranking 50 Best elaborado por la revista británica Restaurant. En la lista también se encuentran Astrid y Gastón de Gastón Acurio y Maido de Mitsuharu Sumura también peruanos. Estados Unidos continúa en alerta tras el ataque a un club de Orlando que dejó 50 muertos y cerca de 60 heridos. Las víctimas en su mayoría jóvenes de la comunidad LGTB registraron con sus celulares el terror que vivieron. Muchos no lograron escapar con vida. Este fue el último mensaje de Amanda Alvear una joven de 25 años que murió acribillada en el Club Pulse en Orlando. El terror se había apoderado del local. Omar Matín perpetraba la peor matanza de Estados Unidos. El saldo final 50 muertos y cerca de 60 heridos. En medio de la balacera algunos jóvenes alcanzaron a despedirse de sus padres. Mamá te amo en el club están disparando estoy atrapado en el baño por favor llama a la policía voy a morir. Las autoridades revelaron que antes de entrar al club Matín armado con un fusil de asalto y un arma semiautomática llamó al 911 jurándole lealtad al Estado Islámico. Sin embargo su ex esposa aseguró que más que un terrorista era un sujeto violento e inestable. Pero después de unos meses de casarnos vi su inestabilidad y vi que era bipolar. Después de unos meses comenzó a abusar de mí físicamente muy a menudo y no me permitía hablar con mi familia. Tras el ataque cientos de personas brindaron muestras de apoyo a las familias de las víctimas y en varios países se realizaron vigilias en rechazo a la violencia. Ya se identificaron a 29 de las 50 víctimas. Se ha informado que horas después del ataque otro sujeto fue detenido con gran cantidad de armas y municiones en Los Ángeles. Al parecer trataba de atacar un desfile del orgullo gay en esa ciudad. Estados Unidos continúa en alerta. Mientras el mundo le rendía homenaje a las víctimas de esta tragedia en las afueras de París un supuesto terrorista apuñaló a un policía mientras declaraba su lealtad al Estado Islámico. Según testigos no contento con ello se atrincheró en la casa de su víctima tomando como rehenes a la esposa e hijo del oficial. Tras minutos de incertidumbre la policía francesa logró abatir al atacante que minutos antes acabó con la vida de la mujer. Las autoridades ya investigan este nuevo atentado que deja a un niño de tres años en la orfandad. La crisis en Venezuela deja terribles imágenes una turba desesperada saqueó una panadería no solo sustrajeron alimentos sino también insumos y dinero de la caja registradora. Ingresaron desesperados dispuestos a tomar todo lo que había en el lugar trepados en las vitrinas desmantelando las repisas y hasta la caja registradora. panes, leche, embutidos, productos de primera necesidad hasta harina, polvo de hornear y otros insumos para preparar los panes. El saqueo a esta panadería ubicada en el estado de Sucre quedó registrado por las cámaras de seguridad. Imágenes como estas se repiten a diario en Venezuela donde este tipo de escenas se tratan de justificar por la escasez de alimentos, por las medidas impuestas por el presidente Nicolás Maduro quien ha asegurado que el proceso para su revocatoria no se dará pese a la voluntad del pueblo al menos este año. Si cumplen sus requisitos el referéndum revocatorio será el próximo año y punto. Si no cumplen los requisitos no habrá referéndum revocatorio y punto. Y debemos respetar. Sin embargo, el líder opositor Enrique Capriles aseguró que este año sí o sí se iniciará el proceso. No hay ninguna razón para que el revocatorio no se haga este año. Ni técnica ni legal para que el revocatorio no se haga este año. Capriles se reunió en Argentina con Mauricio Macri como parte del inicio de una gira que lo llevará por los países latinoamericanos donde buscará el respaldo de los mandatarios para hacer efectivo el referéndum contra Nicolás Maduro. El mundo de la televisión está de luto. El pequeño actor Michu Mesaros famoso por dar vida al entrañable extraterrestre Alf falleció a los 76 años tras permanecer en coma varias semanas. Hola Willy Alf Willy ¡Alf! ¡Willy! La voz de ese icónico saludo se apagó. A los 76 años murió Michu Mesaros el actor húngaro que le dio vida a Alf el extraterrestre que se robó los corazones de la pantalla chica de los 90. Con sus 83 centímetros se convirtió en el cuerpo del melmaciano que llegó a la tierra dispuesto a invadir la vida de los Tanner. ¡Suelto! ¡Malvado muchacho! ¿Qué estabas haciendo ahí? Le dije que a la maleta no, la maleta no. Hace ocho años Mesaros fue víctima de un derrame cerebral del que nunca se recuperó en totalidad. Hace una semana fue encontrado inconsciente en el baño de su casa tras días de lucha falleció. ¡No hay problema! Íntimo amigo del también fallecido Michael Jackson sus restos serán velados en privado. Pasamos a otras noticias la fiesta se desató en Chiclayo tras el triunfo de nuestras matadoras en el World Grand Prix en un gran gesto de espíritu deportivo luego del partido de volei las jugadoras peruanas y croatas se animaron a bailar nuestra tradicional música afroperuana en el campo de juego. No hay samba en Brasil rodarán cabezas por la eliminación de la Copa América Dunga sería el primero volvemos con Gustavo Barnechea y los deportes. Gustavo Barnechea vuelve con más información deportiva Gustavo Adelante ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches nuevamente El héroe silencioso de esta Copa América es Cristiano Cueva probablemente el mejor jugador de Perú en este torneo autor de este golazo que abrió la cuenta contra los ecuatorianos Cueva de 25 años fue jugador que tuvo una trayectoria algo complicada campeón con San Martín dos veces debutó en el 2008 gracias a Chino Rivera se fue a Unión Española donde salió campeón en el 2013 pero después estuvo en Rayo Vallecano y jugó apenas un partido y lo mandaron a la reserva a partir de ahí comenzó una nueva etapa en su carrera se hizo titular en Toluca pero antes titular en la Copa América donde fue incluido en el equipo ideal a propósito de Copa América la selección venezolana en la mejor campaña de su historia igualó con México cerrando la fase de grupos ambos equipos ya estaban clasificados esta chilena espectacular de José Velázquez no el patrón sino el venezolano abría la cuenta Jesús Corona sobre el final lograría en un golazo efectivamente como decía Raúl Maradoniano el 1 a 1 contentos los dos equipos con el empate Uruguay derrotó 3-0 a Jamaica un partido ya sin trascendencia pues los dos equipos estaban eliminados Eurocopa es lo que viene ahora la victoria de Italia sobre Bélgica dos equipazos Bélgica evidentemente uno de los equipos con más figuras en esta Euro pero no pudo contra Italia que abrió la cuenta a través de Manuele Iaccherini en esta gran recepción del volante de Boloña Bélgica tuvo algunos intentos efectivamente con grandes figuras el cuadro belga pero no pudo con el italiano Graziano Pelé metería esta volea que rico pegarle así a la pelota no se acordaran mis pichangas cuando veo a mis amigos que lo hacen por supuesto 2-0 Italia ganó España ganó 1-0 a República a Checa y Suecia empató con Irlanda 1-1 Arturo Chávez ya nos había sorprendido clasificando a Río 2016 la semana pasada ahora batió el récord nacional con 2 metros 31 de altura en tan solo 7 días Arturo Chávez Corfiates clasificó a los Juegos Olímpicos de Río y superó el récord nacional de salto alto que mantuvo durante 21 años Hugo Muñoz con 2 metros 30 el último fin de semana en México Chávez saltó 2-31 y alcanzó según las estadísticas que muestra la IAF en su página oficial nada menos que la séptima mejor marca del 2016 lo de Arturo es un proceso que ya lleva muchos años él lleva entrenando la prueba y cada día la está dominando más no tenía un ritmo quizá que tenían los otros nombres pero nosotros en el entrenamiento diario el profesor Abdel la Torre que lo está guiando este año veíamos de que la previsión era muy buena la proyección de la cual habla Oscar Fernández se resume en el mes de mayo donde Chávez aumentó su mejor marca de 2-23 a 2-31 y apunta hacia arriba dicho salto en comparación con los establecidos en el último mundial de atletismo o en Londres 2012 le habría asegurado un pase a la etapa final entre las 5 mejores marcas sudamericanas de todos los tiempos la de Arturo Chávez hasta aquí los deportes muchas gracias buenas noches buenísimo Gustavo gracias por las horas extras muchas gracias a ustedes por acompañarnos como todos los días nos volvemos a encontrar mañana ahora se queda con la noche mía la información no se detiene 5 de la mañana 90 matinal buenas noches buenas noches gracias 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 por ver el video.